Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. La Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca advirtió sobre el empeoramiento del contexto económico internacional. Según el anuario de EO PIPA, los anuncios ocurridos en mayo y junio pasados de que probablemente la Reserva Federal comenzaría a revertir las condiciones de extrema liquidez impulsaron al alza las tasas de interés del mercado. Para los entendidos, este fenómeno contribuye al debilitamiento de los precios de los commodities y presiona a la baja el valor de los servicios. En este contexto, las monedas de las economías emergentes se depreciaron respecto al dólar entre abril y septiembre. De este modo, en Uruguay la cotización de la divisa norteamericana pasó de 19 a 22 pesos registrando una depreciación del 17%. Según los especialistas, este cambio de escenario supone desafíos importantes para los países exportadores de productos primarios y en particular para las cadenas agroindustriales. La asesora de EO PIPA, economista Verónica Durán, nos da más información acerca de este escenario. Vemos que hay un cambio en el escenario, en el contexto mundial y también regional que plantea muchos desafíos. Uno de los motivos, digamos, de este cambio es lo que comenté recién en el informe de la Reserva Federal de Estados Unidos está cambiando su política monetaria y eso tiene repercusiones sobre todo en los mercados financieros y también de las commodities y también sobre los mercados de capitales de los países en desarrollo. Entonces, estamos viendo un empeoramiento de algunos precios, por lo menos, un debilitamiento de algunos precios de los productos, materias primas y alimentos a nivel internacional, aunque ahora posiblemente afloren más las condiciones concretas de oferta y demanda en cada mercado. Por ejemplo, en la lechería en este momento está habiendo unos niveles de precios muy altos, muy fuertes, por condiciones concretas de ese mercado. O sea que va a haber que mirar más atentamente cada uno de los commodities y no ya aquello de que todos los precios de los commodities crecían, sino que va a haber condiciones específicas en cada uno de los mercados. Por eso decimos que es más desafiante, porque para algunos va a haber relaciones de precios favorables, para otros no tanto, habrá que mejorar la productividad, habrá que hacer inversiones para poder, digamos, superar esos obstáculos que se plantean en el escenario internacional. En materia económica, justamente, ¿cuáles son los deberes a realizar a nivel justamente de la economía nacional para poder amortiguar un poco esta supuesta caída o debilitamiento de los valores? Bueno, a nivel macro, el país tiene sólidos fundamentos macroeconómicos, eso no lo tocamos, pero está en el informe. O sea que, digamos, la fortaleza tanto del sistema financiero como de las finanzas públicas, ahí las variables, digamos, que resistirían perfectamente estos vaivenes del contexto mundial. La única variable que está un poco más desaliñada es la inflación, y bueno, obviamente el gobierno está trabajando en eso, hizo cambios en la política monetaria el año pasado, o sea que ahí, digamos, que la casa está bastante en orden. Para el sector productivo, para el agro, el principal desafío para aumentar el crecimiento pese a estos vaivenes, es la inversión, por supuesto, no solamente en capital físico, sino también en capital humano. Nosotros hicimos mucho hincapié en el informe, hay un estudio específico en este anuario que refiere al empleo y a las condiciones, a las características, tanto de los productores como de los trabajadores. Y bueno, vemos que realmente el sector tiene que hacer inversiones en capital humano, tenemos una masa importante, tanto de productores como de trabajadores, con baja capacitación, también con edades avanzadas, más de 60 años. O sea que hay algunas características de la fuerza de trabajo, digamos, del sector que ameritarían cambios, mejoras, para poder acompañar un crecimiento más dinámico del sector en los próximos años. Hoy sufren también riesgos muy importantes, por ejemplo, en el incremento permanente que están teniendo, según hacen referencia del sector, los costos de producción. ¿Hay alguna forma de poder manejar justamente esto a nivel de las empresas? Bueno, sí, algunos costos han aumentado, es cierto, otros no, por ejemplo, los fertilizantes han disminuido bastante, sobre todo los precios internacionales de los fertilizantes cayeron muchísimo, o sea que los aumentos de unos, en algunos casos se pueden amortiguar con otros y en otros no, dependiendo de cada rubro, obviamente, de la composición de costos de cada rubro. Para combatir el aumento de costos, lo que hay que hacer es aumentar la productividad, o sea, básicamente esa es la fortaleza, aplicar las tecnologías disponibles, mejorar el manejo del rodeo en el caso de la ganadería, hay algunos rubros o algunos sectores de productores que todavía tienen margen para mejorar su nivel de productividad, sus rendimientos, y obviamente todo, o sea, cuando aumenta la producción, aunque los costos aumenten, que obviamente es una noticia que no es para nada favorable, pero permite licuar este problema, digamos.